Bueno, algo que acá es totalmente normal para los alemanes, para nosotros jamás, hemos visto un vaso que tenga una medida. Entonces, si tú vienes a un restaurante y te piden qué medida de vaso quieres, si quieres un vaso más o menos grande es 0.4 y si quieres uno pequeño es 0.2. Bueno, algo más de este mundo loco. Gracias.